gente bienvenidos al capítulo 25 en el anterior capítulo había dicho que era el 23 me equivoqué pero no hay mucho que hacer ahora mismo quiero comprar bueno no quiero vender todos estos tesoros ya que tengo que sería la llave inglesa la tarjeta nivel 3 los centros las llaves yo creo que las voy a vender aunque igual ya cuando sea el final del juego porque no olvídalo porque cuando te haga una si hago una segunda vuelta voy a utilizar estas llaves así que eso no las voy a vender las lágrimas nunca las he utilizado bien y el reloj con eso verán 62 mil de oro y esto lo quiero hacer para no esperate también quiero vender importante mi cuchillo porque quiero quedarme con el de supervivencia ahora vamos a mejorar este bueno no antes de mejorarlo quiero comprar la mejor exclusiva para la red 9 esto con el fin de usar bien mi dinero porque si la uso en el cuchillo igual y no me alcanza y la cadencia del rifle para tener muchísima mejor precisión o no sencillo para qué sirva pero ya está ahora sí tenemos 136 mil solamente para mejorar el cuchillo esperemos que me alcance no aún así me alcanzó pero bueno ha sido una apuesta muy arriesgada a ver si nos funciona también aquí dejo aquí había un tesoro que ya recogí a ver cómo nos va con ese nuevo cuchillo que tenemos a la mano y está vamos poco a poco a lo que me indica muy probablemente al final del videojuego hay muchos láseres por acá y bichos también sigue a este le apunte bien o la nueva cadencia que le metí el red 9 suficiente a ver vamos a ver qué onda con esto tengo aquí a espérate porque por estas paredes hay más bichos voy a ver si puedo por ejemplo aquí darle no recuerdo cuáles eran sus ojos ok acabo de ver esa flecha estuve a punto de recibirla por acá quiero ver si hay algo para mejor lutear y ya después tranquilamente paso por aguanta espérate ok esto fue una estafa porque yo estaba atrás el muro entonces los láseres sí que son lanzacohetes vean ahí lo escuché ahora vamos a usar el rifle y aquí hay otra cosa claro era otro más me dedico muy mejor a visualizar si no hay otro exacto aquí hay otro durmiendo y el de aquí que también está molestando uy mira me salió para darle el remate el de lanzacohetes creo que está muy lejos mira ahí viene pero aún así creo que verlo por aquí quién sabe igual y fue mucho con dos disparos voy matándolos según yo esta zona está despejada a excepción de las plagas que van a venir dos quiero ver con cuánto soy capaz de darle uy una bala no le di tanto o tal vez ese fue uno que mate con rifle ya no pude ver el helicóptero pasado ya me he precipitado bastante disparo no hace falta malgastar el cuchillo en esta zona el helicóptero que se estrelló fue de mike que lo bueno que apareció en esta versión lo malo es que le ocurrió lo mismo ahora es por acá abajo pero claro esta es la iglesia ya no se ve el humo del accidente pero mira me están dando bastante munición quiero ver si de casualidad no llegase a ver algo de lo que me tenga yo que ocupar porque luego si parece extraño que de un momento para otro te quieran dar más munición de la que tenías y por esta zona no veo nada y esa trampa la había visto pero como quería evitarla pues ni modo me salió contraproducente de esta zona es donde había venido entonces ya voy a avanzar ya poco a poco que si que es verdad que por aquí van a haber bastantes cosas claro mira se están juntando bastantes tal vez pueda echarles una granada tengo todavía granada de gran potencia vamos a echarle una a estos tienen gran alcance ok en este remate me llevo estos dos y me meto acá a esperar a que lleguen desde atrás por más no vea a nadie mira tengo este barril que me va a servir bastante entonces con esto retraso un disparo necesito que vengan ya y ahorita que ya se ponga perfecto con esto no me olvido de darle nada más le fallé a uno y este ya está muerto atrás hay otro entonces no claro si y un remate bueno ah sigue vivo vale entonces que se despierte yo no tengo problema en esperarlo y órale quería esquivar el disparo ya en este momento yo ya estoy muy harto de estar fallando balas así que no voy a fallar nada tan fácil a eso si creo que me maté a todos bueno no pero me conviene que vengan mejor hacia mí y acá yo puedo recoger algo de luto ah se cayeron todos estas zonas me confunde un poco porque está toda pues tiene varias zonas no puedo ir por esta mira voy a ver en el mapa tal vez dejé algo por ahí extra esta zona está muy grande vamos a recoger esto y seguir looteando que esta es una gran fiesta de loot para mí más balitas y balitas por acá déjame mira recargo la striker y también voy a recargar el rifle ya con esto a ver entonces esta zona es la misma que me iba a llevar a este lugar tal vez esta puerta de acá esté ya abierta porque necesito una claro claro ok vale que puedo usar para estrategia contra el primero que nada quiero combinar esto y lo que quiero hacer es ver si puedo craftear una granada cegadora 6 y con esto le clavamos el cuchillo y un buen escopetazo dos escopetazos y muerto hoy tengo uno atrás esperen ahora que vengan muertos bueno este ya vivo no si se muere también que les preparo un striker si hubiera tenido varios tras la puerta hubiera se hubiera metido ya con el striker me voy lo bueno es que me lleve a dos con esto y les hace falta otra granada venga dos disparos y muerto y ahorita estoy a full con las armas ya ahorita están super rotísimas mato a todos fácilmente el único detalle va a seguir siendo la puntería pero mira que masacre acabo de hacer casi no me han pegado nadie venga venga nada mas ahorita también voy a revisar si no tengo nada faltante creo que no ya quito esto de una vez aunque creo que son dos lasers en total voy a ver si tengo una entrada desde aca aunque si que es cierto que la otra puerta se me esta puerta a ver esta puerta se me desbloqueo porque me aparecio el cabeza de cerdo esta puerta también debería desbloquearse de la misma manera exacto ya le tengo desbloqueada estas puertas en serio me están dando bastante munición estoy pero agradecido aquí había visto dos láseres claros este de aca no se bien para que me sirva creo que es para dejar todo en su mismo lugar a ver que hay por esta zona creo que ya nada mas que un tesoro si pero aqui hay un tesoro ya nada mas tengo puros tesoros que me piden veliros es que yo los guardo si tengo ganas de jugar una segunda vuelta pero va a tardar mucho mas ve por Ashley a ver donde esta la otra puerta no esta puerta esta bloqueada y esta también deberá desestarlo si porque ni siquiera es una animación es como si fuera una pared solamente por aqui veo si hay algo claro que no mira ya esta durmiendo oh esto siento que aparecerá algo que no no se que sea esto yo vengo buscando loot y encuentro escrituras raras tal vez sean los pastores de este de este templo has venido hijo mio que es lo que quieres yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible un humilde deseo no todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado y ahora tu carne tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros jodete por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo como ella hizo sable así ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros oh bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece regocijados y que así sea león corre corre y que Oh, gracias por la ayuda Es importante Tener que quitar las plagas Tenemos la llave Y aún la conseguimos Este es el santuario Tenemos que atravesar dos Cuartos en esta zona Con la poca energía Que hay de aquel momento No, estoy alucinando Pero mira, siempre de frente Por ahí ya escucho unos cuantos tesoros Lo que yo siento Que no habría que ir por enfrente O vi mal el mapa Aún estoy totalmente shockeado Con todo lo que acaba de pasar Nada me va a detener ¿Aún te resistes, hijo de mí? ¿Y esto? Son varios súbditos rodeándonos ¿Nos dejarán pasar? Oh, necesito Apurarme Apurarme Creo que sí estoy avanzando Voy poco a poco rodeándolos Vamos Ya estoy cerca de llegar Oh, me está tapando este Vamos, vamos Podemos evitar todo esto No No puedo moverme Ya Recuperé un poco de energía Pero Parece que lo lograré Vamos, vamos Es este La llave de Luis Y veo muchísimo loot Pero al empezar aquí veo una computadora Pero lo que me está cansando es llevarla Así que primero la dejo Ve tú primero Ni hablar Te lo dije Voy a llevarte a casa Allá vamos Vamos ¡No! ¡No! ¡Ashley! ¡Ashley! Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Vamos, ahora sí, nada nos va a detener porque ya no tenemos la plaga por fin. Fíjense, ¿pongo esto bien? Ya está. Sí. Laboratorio, hombre. Mira. Wow. Estamos vivos. Gracias a él. Tengo todo este lore de Resident Evil 4 que... Bueno, va obviamente al universo Resident Evil, pero yo no entiendo la verdad. ¿Para qué miento? ¿Pero de qué es un buen juego? Esto es un buen juego. Todo esto es información sobre el ámbar. Alguien ha estado saqueando laboratorios de hambrela. Y no sé qué más allá. Sí, literalmente era un genio. Esa es la computadora que me llamó la atención. Vale, ahí luego para... En post-edición. Saber qué... Saber qué quieren decir todas estas cosas. Creí que estos son unas balas. Pero no es una caja de cigarros. Yo creo que ya es todo. Salvo que saliendo van a haber más enemigos. Ah, claro, esta es una zona totalmente diferente. Vamos a enviarla. Lo siento. Somos un buen equipo. Le dejamos que suba. Por aquí yo escucho mi tesorito. Eh... ¿Dónde lo veo? Está aquí. Aquí vámonos ya. Bueno, les digo, estamos ya súper motivados incluso. No sé si ya esté a punto de terminar el juego. Pero igual no tendría problema por aventarme un gameplay un poco más largo que el de lo habitual. Creo que los últimos dos sí que me han salido muy largos. Bueno, a una duración muy buena. Ya está. Y esto también. Vámonos. Estamos en la iglesia. Vaya panorana. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que estará bien? Vamos. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. Esto sigue totalmente tenebroso. Pero si aquí ya hay enemigos. Uno menos. Voy a sacar el rifle. Observar dónde pueden haber más criaturas. El rifle tiene toda la potencia para destruir una. Creo que no hay nada más. En esta vista voy a bajar por acá. A ver qué me topo. Este es como tal. Creo que este es el verdadero trono de Sadler. Los iluminados. La especie de libro sagrado. Estas son tumbas. Pero tienen bastantes años de antigüedad. El colgante de los iluminados. Y por aquí me marca algo. Adam Sadler. A ver. Si son dos Sadler. Entonces es una familia entera la que está involucrada en esto. Ya. La ruta era la de acá. De hecho ese lugar nada más era para recoger este tesoro de acá. Y esta es la salida. Ya había venido por acá pero. Obviamente ya le recorté. De allá vengo. Si. De allá vengo yo. Y ahora a ver qué nos espera. Sé que hay más enemigos por esta zona. Un. Un. Sigue quedando aquí uno. Pero mira, tengo Tengo un tesoro acá Que casi me salto Y dejé un poco de pólvora Pero ya ni modo Qué huevo ahorita regresar Vamos ahora sí Un lingote de oro Y aquí hay una sala Claro, aquí está el buhonero Vamos a lutear Tenemos muchas casas para mí Y bueno, voy a guardar partida Nada más recargo mi rifle Uy, este lugar parece ser el final Qué miedo me da A ver, dónde está Sí, la capturo Mira qué gran ayuda le dio Espera No tardaré Vale ¡Ada! 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 Tú, maldito renegado Has abandonado el cuerpo sagrado El gran regalo de huirte a nosotros Tú requieres absolución Se ha recuperado bastante rápido de ese golpe ¿Hacia dónde tengo que ir? Claro, tengo este camino de acá Esto no sé si sirvió de mucho Aquí tenemos, sus puntos débiles están aquí Me voy Aquí está otro punto Perfecto Ya he aprendido bastante, así que debo de hacer esto bien Tres Para seguir gastando mis balas ¿Dónde tiene más puntos débiles? Vámonos, vámonos Me voy, me voy Lo bueno es que puedo ir corriendo Cojo esto Y ya, debo de hacer esto bien Ya la primera Tengo todo para hacerlo Oh claro Así que hay que evitar que me mate Voy a subo No sé si tenga algo más Este De ayuda Ok, aquí cae uno Recargo No pasa nada Vale No sé qué tanto dice Creo que el cuchillo Le va a ayudar bastante Venga Ahí está Me está siguiendo Uy, gracias por liberarme esto Lo necesitaba yo Uy, tengo muchos bichos por acá Quiere sorprender Me tiro Y me voy deshaciendo de ellos Oh Le di el disparo Justo cuando me encontraba a punto de vencerlo Vamos a aguantar Tenemos un cuchillo de gran duración Y esto también Me va a ayudar a vencerlo Tiro este bicho de acá Y tengo más salida de este lado Este ojo sigue Bicho por acá El ácido me ha dañado bastante No vamos a dudar en utilizar Un spray De los bastantes que tenemos Tengo el bicho por acá arriba Me voy Ah, me ha gallo agarrado de nuevo Se puede agarrar así Se puede llegar a matar así Y se tira Me mato a este Y volvemos a cuchillar O sea, evitándolo Yo creo que le voy a dar toda la vuelta Y creo que será mucho mejor Centrarme en los bichos ¿Dónde está? Claro, aquí está Se ha ido Me ha agarrado Creo que será mejor con La pistola Es que necesito esto A poder Este Cubrirme Pero aquí no hay nada Con que cubrirme Uy No puedo permitirme fallar Todo esto Vuelve a tirar esto No tengo munición Claro Todo por querer darle la vuelta O sea Ya no tengo balas No puedo Ah Estoy harto de tus mierdas. No puede ser. Ahora resulta que tiene dos fases. ¿Ya está? Evado. Recargo mis últimas balas de rifle. De todas formas me da... Aquí también mientras apunto me da la oportunidad de evadirle. Quiero ver si puedo echarle la última granada también. No, esta última granada no sirvió de nada. Quiero craftear entonces balas de la... Ah, tengo mucho que craftear. Balas de rifle. Y balas de pistola. Voy a utilizar mis últimas reservas. Aprovecho también para curarme. Quiero utilizar un pez. Y una hierba. Ok, recargo esto. Vamos. Lo siento. Has muerto. Te voy a dar cuerpo sagrado. No, 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 no. Aida, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se iría a ser? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Vámonos ya. Tenemos una máquina de guardar, pero... No creo que valga tanto la pena. Dudo mucho que haya algún enemigo por esta zona. Porque si no, será un distractor bastante grande. Necesito ver por dónde... Bueno, más que nada, ¿hacia dónde es la salida? Y más que nada, atento a que no haya algún enemigo. Claro, no pasa nada. ¿Y este qué? ¿Qué le pasa? Ya están todos muertos. Ya no tienen amo. No les queda nada que hacer. ¿Qué está pasando? Ya con la plaga muerta. Muéranse. Empujamos esto. Y ese es el sufrimiento... Que merecen. Son las consecuencias por... Dejarse llevar por la ambición. Pero no los culpo. Vale. Aquí está la lancha. O la lancha. La mota acuática. ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! Bueno. Ahora a este punto vamos a hacerlo bien. Sin precipitarnos. Simplemente es ir esquivando obstáculos. E ir pasando bien las zonas. Nada difícil, la verdad. Y con cuidado de no estrellar la lancha en ninguna parte. Podremos pasar rápidamente esta zona. Todas esas cajas creo que solamente son obstáculos que pueden dañar la moto. No creo que sean loot. Como habíamos visto antes. Estos pilares me preocupan bastante. Pero vale. Hemos superado bastante como para no poder pasar una simple... Una simple carrera. Aquí viene el obstáculo de acá. Y este... Lo evadimos rápido. De momento va la lancha bastante bien. Y aquí solamente es ir atento a todas las rocas que van sucumbiendo. Veo la salida. La luz está por llegar. ¿Estás bien? Pues no lo sé. Vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre. Para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos... Venga. Vamos a casa. ¡Ahora! 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 ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1. ¿Me recibes? Responde. ¡Responde! Pero funciona esto. ¡Leon! ¡Leon! Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? ¡Responde ya! Ya con esto se ha acabado Resident Evil 4. La verdad que bueno que... Pude jugarlo. La verdad que hasta ahorita es el único juego que he podido subir cuando se estrena. Gran juego. Igual que el original. Muchísimo mejor incluso. Tiene bastantes cosas buenas. Ahorita mismo ya están los créditos. Me alegra mucho. En serio. Haber apostado por este juego. Gran juego la verdad. En serio. Recomendadísimo. De nuevo. Juegazo. Juegazo. De lo mejor que hay. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. Ahora. También. Ahora. 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 Resultados Modo de juego estándar Justificación B 13 horas 98 guardados Ah bueno está bien Para hacer la primera vez que lo juego está Ya es después que vamos a seguir jugándolo A lo mejor segunda vuelta Y ahí vemos que onda A lo mejor lo hago todo en directo A lo mejor en hardcore No sé Pero bueno gente yo me despido Un saludo Adiós